Tengo la guerra sin matar Solo no es la guerra sin matar Oye, solo a la guerra sin matar No es el enemigo No lo he de matar No es el enemigo No es el enemigo ¡Vamos! 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 ¡Que bueno soy, Joder! ¡Que dije! Te veía venir, hermano, esa ¡Hostia puta que sí te veía venir! ¡Me cago en la puta! ¡Van tocado los Marses esas febringas, o te vas a casar! Koko lleva vista Tio, los handblown tiene de todo, cabrón, es fioísimo A mí me piro de este porque me está dando un palo Me está dando un palo, que flipas Madre mía, tío, la verdad, ahora me encuentra todo el mundo por aquí Madre mía Madre mía, tío No tengo que estar en la mierda Broc nos ha ido, eh, p*** manzas Madre mía 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 Muchas gracias, señor Es que no quiero que me quiten al busto, tío Hostia, tío, ese mal Hostia, tío, tío Hostia, tío, tío Hostia, tío, tío, tío Hostia, tío, tío Hostia, tío Hostia, tío, 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 t ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Arriba o abajo! ¡Uff! ¡Me he cagado! ¡Cuándo ha sacado el jefe de este tío! ¡No estoy apunta! ¡Palo! Si ¡No lo haces a mí! ¡No lo ha stregado! es el desplayer estoy prendo contra el mejor del mundo me cago en la puta, bro muere ya, bro que no muere muerto, coño coñazo, me ha grifeado todo, bro madre mía 200, hijo de puta es el mejor jugador es el mejor jugador es el mejor jugador ¿es lema жизни? un pecado eds este características ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago un poco padre, son de una rata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?